Al municipio de Durango ya se le había autorizado contratar un financiamiento que iban a ser el adelanto del FAIS, que era 72 millones de pesos. Sin embargo, ellos no hicieron uso de este crédito, ¿por qué? Bueno, pues porque de este financiamiento, porque estaban buscando una mejor mezcla de recursos. Y el día de hoy se les está autorizando un financiamiento de hasta por 60 millones de pesos, que permitirá lograr una mezcla de recursos muy importante, que es de hasta 650 millones de pesos con recursos al gobierno estatal y gobierno federal. Entonces, hay que recalcarlo, han recibido el respaldo de los integrantes del Cabildo, han dejado ellos muy claros en sus planteamientos qué es lo que se pretende hacer con este recurso, cómo va a mejorar las condiciones de vida de los duranguenses y por eso se les está aprobando este financiamiento.